Primero, tenemos que decir que es una enfermedad transmisida por un vector que es el flebótono y que transmite un protozoario que es un parásito, que se puede contagiar de perro a perro o también a las personas. Tengo que decir también que es muy importante que hace dos años que está en Salto y en Artigas no hemos tenido ningún caso de inhumanos, eso es muy importante. ¿Cómo prevenir? Si estamos en una zona del norte del país, del litoral del país y tenemos que llevar nuestras mascotas de acá a allá, siempre llevar un collar anti-mosquitos. Eso es lo primero que hay que hacer, usar repelentes en las noches en el humano si vamos al litoral del país. Acá, en otros departamentos del país, si encuentran problemas de piel, apatía, que no comen, que es tan raro, siempre hay que llevarlo al veterinario y ahí le harán los estudios correspondientes. Pero no hay que alarmarse, este perro hace un año que vino de España y tiene síntomas que con toda seguridad por el porcentaje ya te voy diciendo que debe ser positivo.